Para empezar quiero pedir un poco de perdón por el clickbait del título, pero es que si os digo el juego que es, no entráis ninguno. Por otro lado, el título no es mentira. Es un juego que ha salido en Saturn y Play 1, salió luego una continuación en Dreamcast y Play 2, y hace poco sacaron hasta una especie de versión mini de este juego consola, por así decirlo, que se conecta a la tele y que ya lo tiene todo. Es un juego que cada vez que ha venido un amigo a casa al que no se lo he enseñado, se lo he puesto. Y me han mirado como, pero que mierda es esto tío. Pero aún así se lo he puesto, los he dejado jugar y la primera vez que los han matado, porque en este juego te matan seguro la primera vez que juegas, todos y cada uno de ellos me han dicho, déjame que pruebe otra vez. Y cada uno de ellos han salido de mi casa maravillados ante el juego en cuestión, ¿vale? Diciendo, hostia, no me esperaba yo que este juego fuese a darme esta experiencia. Yo mismo era uno de los reticentes antes de probarlo, ¿vale? Yo me reía de la gente que juega a este juego. De hecho lo vi hace muchísimo tiempo en una hobby consola y anda que no me reía. Y dije, madre mía, los petados, mira qué mierda de juegos que sacan, qué cosas, que sacan los subnormales estos. Pero qué nivel de entretenimiento, de gracia puede tener un juego como este. Sí, sí, yo también era uno de esos, yo también era uno de vosotros. Así que por favor, he hecho este vídeo así para que le deis una oportunidad, ¿vale? Porque soy como si fuese un colega que os está explicando algo que le gusta. Entonces, para poder dar una oportunidad tenéis que dejarme hablar. O sea, tenéis que escucharlo. Si tengo vuestra atención, vamos allá, ¿vale? No cerréis el vídeo, espérate que voy a coger el juego. No cerréis el vídeo nada más ver el título y dejarme que os explique de qué va al menos. Uy, que me da miedo, ¿eh? Me da miedo. Quieto. Quieto. No cierres el vídeo. Tranquilo. Sí. Es el Densa de Go. Un simulador de trenes. No pasa nada. ¡Perdón, mi tío! ¡Es un puto juego de trenes! Sí, 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 sí. Tranquilo. Es un juego de trenes. Sí. Tranquilo. Esto iba a ser un juego a Lea. No cierres. Que te explico de qué va. Te explico de qué va y te convenzo. Esto iba a ser un juego a Lea, pero me daba miedo, ¿no? Por las reacciones, porque ya os digo, siempre que se lo he enseñado a un colega, siempre he tenido que soportar una mirada en plan... ¡Un puto juego de trenes! Yo entiendo que lo primero que puedes pensar al hablar de un juego de trenes es en esto. Pero no, 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 no tiene nada que ver. ¡Nada! ¿Cómo vendes esto? ¿Vas a ser en YouTube un vídeo y me pones un juego de trenes... A la gente no le da. Es una mierda, un juego de trenes. Además, yo cuando veía estos juegos en la hobby pensaba... ¡Qué gracia tiene, eh! ¡Qué gracia tiene este juego! Porque dices, bueno, un juego de trenes, ¿podés girar izquierda o derecha? No sé si lo sabéis, pero los trenes van en una cosa que se llama vías, ¿vale? Las vías de los trenes determinan la dirección, ¿vale? Tú no puedes girar en una curva, en un tren. Es física básica, ¿sabes? No es una cosa que esté descubriendo. Pero no se puede, no se puede, no puedes girar. O sea que me está diciendo Dani que entonces un tren no se puede jugar como si fuese un juego de dos dimensiones. Recordemos que las dos dimensiones serían, en este caso, un juego de trenes. Derecha-izquierda, delante-atrás. No, no se puede porque tú no puedes hacer derecha-izquierda. Ni siquiera, además, para los que no sepáis, siempre salen las películas, ¿no? Esto de que las vías llegan los protas y cambian la dirección del tren que va a tomar todo eso, tampoco lo puedes tocar el juego porque eso ya lo tocan los encargados de hacerlo. Porque esto es un simulador, no es un juego de ir a descargar el tren. No, es un simulador. Entonces, en el simulador, en la vida real, hay encargados de la empresa ferrobraria, de Asia, que ya cambia las vías, los cambios o ya lo hace, para que cuando pase el tren esté todo hecho y tú solo tengas que ir para adelante. Vale. Entonces, Dani, me estás diciendo que este juego no es un juego en 2D, en su jugabilidad, sino que es un juego 1D. Pues tampoco. Porque en un juego de una dimensión, imaginaos un plataformas de Mario en el que no se pudiese ir para arriba, que solo se pudiese ir para adelante y para atrás. Pues eso, en una dimensión sería una línea, en este caso del tren es para adelante, en la que puedes ir para adelante y para atrás. Pero el tren... A ver cómo lo digo. El tren no puede ir para atrás. Lo estoy mejorando por momentos. O sea, que es un juego en una sola dimensión y en una sola dirección. Solo puedes ir para adelante. ¿Qué gracia tiene esto, tío? Pues coño, que sí que la tiene. Ya te lo digo yo, que la tiene. Estos juegos tienen líneas de tren reales de Japón. Algunas son de tren, otras son de metro. Aquí tenemos el mapa. Cada línea haría como la vez de mundo, por así decirlo. Y cada parada de pantalla. Y además tenemos los trenes reales que recorrieron estas líneas en diferentes épocas. Porque claro, el de la Saturn muy actual no es. Las líneas de las que hayáis vivido o estado en una gran ciudad, veis que las líneas de metro van cambiando. Entonces claro, el de Saturn es de cuando eran las cosas en la época de la Saturn. Pero los que estéis pensando en que esto es un Welking Simulator, no. No, no, porque esto no es avanzar y que la cosa vaya, ¿sabes? Porque aquí tú tienes una responsabilidad, que es llevar a los pasajeros a salvo a la siguiente parada. Y en este juego no pueden morir, pero se pueden quejar y eso es muy malo. Este juego es inseparable de su mando. Este mando es un mando exclusivo para jugar a este juego. O sea, es decir, tú te compras este mando y en la Saturn no hay ni un otro juego, porque a la continuación ya salió en Dreamcast, para la cual sacaron otro mando igual que este, que solo vale para ese juego en Dreamcast. No vale para nada. O sea, no vale para ningún otro juego. O juegas a ese juego o no juegas. Pero el caso es que la experiencia de juego está íntimamente enlazada con este mando. Si no jugas con este mando, la experiencia jugable es una mierda. ¿Vale? Con este mando ganan muchísimos enteros. Yo lo probé en el arcade y me enamoró y cambió mi concepto de los simuladores y mi visión de este juego en particular. ¡Un puto juego de trenes! Y os he dicho, yo soy como vosotros. O sea, yo era uno de vosotros. Era escéptico, no me lo creía. Por eso quiero hablaros de este juego. Y por eso os lo he traído aquí hoy. Porque es magnífico. Y ha cambiado mi punto de vista de los simuladores y de los videojuegos en general. No vayáis el vídeo que no os termino de explicar cómo funciona. Ahora, en verdad, en verdad, o sea, en verdad, el juego está guapo. O sea, ¡un puto juego de trenes! Espera, espera, yo tampoco me lo creía. ¿Tampoco me lo creía? Que no, tío, que hasta que no lo probé en mis carnes y me gasté 10 pavos seguidos en la máquina recreativa, no me lo creía. Y aún me lo sigo sin medio creer. Porque ahora esperéis que os enseñe los demás que me compro. Pero, en un principio, ¿cómo funciona esto? Vale, pues los trenes no tienen marchas normales. Estas marchas serían como el nivel de aceleración. Aquí yo acelero al máximo. Es decir, si yo tengo el tren a cero parado y yo le doy aquí, vale, no se cala. No pasa nada. El tren va a ir acelerando hasta que llegue a la velocidad de la quinta marcha, por así decirlo. Vale, pues le metemos el 2 y entonces irá a la velocidad de la segunda. Ojo al dato porque los trenes no tienen reductor como los coches, ¿no? Que tú reduces marcha y el propio coche se va frenando. No, si tú le das el 2 y la inercia del tren sigue para adelante, sigue para adelante. O sea, aquí no hay... Si tú quieres reducir, tienes que frenar. Esto es el freno, ¿vale? Y que tú le des aquí no significa que el tren se vaya a parar, si tú no frenas. Pero ojo al dato porque si aquí veis en el freno, ¿vale? Veis que hay un rojo. De aquí para allá es bloquear ruedas y eso hace pues que la gente que va en el metro se caiga al suelo y te quitan vida, ¿vale? Entonces hay que ir frenando suavecito, ¿vale? Progresivamente o incluso ponerte de acuerdo contigo mismo. Yo, por ejemplo, lo que hago es frenar 8, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que es bastante. Y esto ya me reduce la velocidad hasta la que yo quiero y lo dejo, ¿vale? Y esto va para adelante. Pero bueno, es igual, son trucos de cada uno. ¿De qué va el juego? ¡Un puto juego de trenes! Va de ir de estación a estación. ¿Vale? Y tienes arriba el tiempo actual y el tiempo al que tienes que llegar a la siguiente parada. Entonces hay una serie de cosas que hacer. Lo primero es, bueno, quitar el freno, ¿vale? Y acelerar. Si no quitas el freno y aceleras, te quitan vida. Te la tienes arriba. Si a lo largo del camino hay puentes, me parece que dan túneles y no pitas, que el pito está aquí, te quitan vida. Y cuando te aproximas a una estación, hay que tener una velocidad de aproximación. Como en la vida real, tú no puedes entrar a una estación a 200 y pegar ahí el frenazo, por mucho que lo claves en el sitio. Entonces, hay estaciones que tienen una entrada de 70, otras de 50, otras de 20 y esto te lo tienes que aprender. Esto en el juego no te lo pone. Esto en el juego en verdad te lo pone cuando ya estás en la estación, ¿vale? Cuando te estás aproximando y cuando ya tienes que estar a 70 y tú vas a 120, te dice, a 70 a partir de aquí, tú me cago en Dios, pum, multa. ¿Vale? Entonces tú te tienes que saber, o sea, el juego es difícil. Para los que seáis fans de juegos difíciles, posers de, ay, yo me paso el de Messenger, no. Esto, esto es difícil como su puta madre. Entonces tú te apuntas, tú te apuntas la velocidad de aproximación de la estación. Y entonces tú te aproximas a la estación a esa velocidad. Y una vez llegas al andén, tú tienes una línea en la que tiene que parar el tren ahí, tasado. O sea, el tren tiene que parar no un centímetro más, no un centímetro menos. Bueno, las otras son metros. El problema es que los siguientes, las siguientes entrenas han puesto centímetros. Ahí ya, ahí se les ha ido de las manos, no me jodas. Porque aquí son metros y aún. Entonces tú tienes que parar el metro cero, que es el que te dicen a ti. Si tú paras tres antes, aún. Tres después, aún. Pero más allá, te quitan vida. Vale, y si por lo que sea tú entras a una estación muy frenado y tienes que reacelerar, te quitan vida. Todo así. Aquí el juego es complicado como el solo. Y entonces la gracia del juego viene en la frenada. Es decir, a ver, estábamos hablando de que era un juego de una sola dimensión, una sola dirección. ¿Qué gracia tiene? Pues gracia tiene la gracia en la que vas frenando hasta llegar al punto exacto en el que hay que frenar con esto. Vale, y si lo probáis, os aconsejo que vayáis a casa de cualquier amigo que lo tenga. Yo sé que no vais a tener ningún amigo que tenga esto. Que sea tan puto friki. ¡Un puto juego de trenes! Probar la aproximación, un emulador, ya os digo que no me vale porque no es lo mismo ni parecido. Vale, y parece una tontería, pero no lo es. Esa aproximación en la que juegas frenando, en la que juegas a calcular a ver hasta dónde para el tren en su sitio, es la clave del juego y es lo que está chulo. Yo llevo intentando pasarme lo que es el primer mundo con un solo CC durante tres meses y lo he conseguido. Ahora estoy intentando el segundo mundo del de la Saturn, del primero, de los tres que tengo. No te digo que me lo mejores, igualamelo. Haz lo mismo y te diré que eres un máquina. El caso es que de uno a otro no varía mucho, ¿no? Porque tenemos como más líneas, ¿no? Y mejoras un poco la jugabilidad, pues como los Fifas, ¿no? Yo sé que lo voy mejorando por momentos, ¿eh? Que tenéis muchas ganas de comprarlo. Pero es que es así, o sea, la mecánica del juego está ya en el primero y ya tenemos un gran juego. Lo que pasa es que, claro, gráficamente el de la Saturn se queda un poco escaso. Un poco escaso. A mí me gusta. A mí me gusta gráficamente, pues, el tema de los poligonácolas, texturacas. Ya lo sabéis, que a mí me gusta la bicered. El de Ladrincas, en cambio, está mucho más lisícoto. Está mucho más pulidico. Tenemos ahí, pues, que ya no hay esas construcciones tangorrinas. Es más creíble, más suave también el juego. Porque hay veces que se baja a dos frames o tres. O sea, buenísimo. Y el de Ladrincas, pues, tiene más líneas y tiene un poco más jugabilidad. El tema de la aproximación es diferente. Y, sobre todo, de más adelante, o sea, de Dreamcast para adelante, es un poco más pausa el juego. Aquí te meten en vereda sin decirte ni explicarte nada. Y a mí me ha costado muchos meses aprender a jugar por eso. Porque no me explicaban lo de pitar los túneles. Yo pasaba por un túnel y decía, ¿por qué me baja la vida? Porque te sale un cartel en japonés muy bonito, un japonés perfecto. Oye, con cada punto en su sitio. Y, claro, como yo sé más japonés que inglés, pues, ahí estamos. Que no tenía ni puta idea. Y yo me ponía a buscar en foros, en internet. ¿Y quién ha jugado este juego en la Saturn? Ni Dios. Habían jugado en la PSP. Que hay una PSP, ojo al dato, eh. Habían jugado en cualquier otra plataforma, menos en la Saturn. Y entonces, claro, yo buscaba en esa de Ghost Artur. Y no había ni Dios que hubiese aquí que me pudiese recomendar. A base de hostias, pues, lo deduje. No, después de semanas jugando al mismo juego. Yo jugaba, tal vez, verdad, que no jugaba 8 horas al día. Yo jugaba los fines de semana, una tardecica, le echaba los trencicos. Porque realmente, vicia. ¡Un puto juego de trenes! Que no es broma, coño. Que no es broma. Que juego vicia. Y entonces, este año, en verano, salió esto. Vale, esto es lo que os he hablado al principio de una consola mini. Esto cuesta unos 170 pavazos, ¿vale? Es una consola sencilla. Luego, para que digáis que la Noe Geo es cara. Que la Play es cara. Que sí. Mis cojones son caros. 170 pavos en Japón. Comprado en Japón a precio de yen sin especulación. O sea, esto me va a dar miedo cuando se especule. Porque no sé si seguirá la venta. Salió este verano. O sea, que no creo yo que se haya gastado mucho. Esto es un mando como el que os he enseñado antes. De hecho, en tamaño podemos ver que son bastante similares. No hay mucho cambio. Pero sí que podemos apreciar un poco aquí las entradas que tiene de luz. ¿Vale? El típico USB que tiene la NES Super Mini y HDMI. Es decir, los mismos cables de NES y Super Mini. Estas consolas mini. Porque es que esto. Esto es una consola mini. ¿Vale? Aquí dentro está una de las últimas versiones de la NESA de Go. Me parece que de Play 2 o algo así. En el que, bueno, aquí sí que te hablan en centímetros a la hora de frenar. Y va fluidísimo. Va a 60. O sea, es una cosa... Bueno, no sé si va a 60 o no. Pero mi ojo dice que va muy bien. Lo que sí que es verdad que está a 720. Ya no podemos pedir 4K esto. Porque no puede ser. Pero es una de las compras de las que más pasta me he gastado así en una cosa que dices, madre de Dios. Y que más contento estoy. Porque realmente aporta mucho este juego al tema de la simulación. El problema es que como tengo atascado el de la Saturn, no le he podido tirar mucho. Lo he probado para ver cómo tiraba y tal. Y joder, es que me ha encantado. Y cómo no viene sin cables. Sin el de luz, sin el HDMI. Nah, viene eso solo. Mirad, esta es la cajica también del de Saturn que tengo descoloría del todo. Pero también es una cosa bonita. Aquí dentro sí que venía el juego. El de Dreamcast me parece que venía separado el mando del juego. Y por eso de momento no lo tengo. Porque el de Saturn puede valer para el de Dreamcast con un pequeño adaptador. Yo sé que muy poco probable es que os haya convencido. ¡Un puto juego de trenes! Pero sí que os recomiendo que le deis una oportunidad y que lo juguéis. Porque es una cosa que te puede sorprender lo que es la fricada. Además, esto es un juego que si tú eres friki. Si tú eres friki de verdad, no de poser. Te va a gustar. Nos vemos en el futuro. ¡Gracias!